Juan Pedro, buenos días. Espero que te hayas levantado bien a gusto y porque quiero darte un abrazo muy fuerte y quiero felicitarte porque hoy es tu cumpleaños. Yo sé que no cumples muchos, pero es suficiente como para festejártelos. Felicidades, Juan Pedro. Él, pues sí, sabe cantar, pero la amistad no tiene nada que ver con el interés de la música. Es otro tipo de amistad, como por ejemplo con otros amigos que he tenido. Pues este es el más reciente de todos los que he conocido. Hay algunos amigos que ya pasaron la mejor vida, pero ahora estoy cosechando un nuevo amigo. No, pues un saludo y felicidades para Juan Pedro, que no se le olvide que aquí estoy bien contento y esperándolo. Hola Juan Pedro, felicidades hoy y siempre. Recibe tu amiga Guadalupe este sincero saludo que hoy en muchos, muchos cumpleaños los festejemos o podremos festejarlos juntos, aunque fueras desde lejos o juntos, pero deseándote todo lo mejor del mundo para ti y tu familia. Tengo apenas un año de conocerte y eres una persona incomparable, con un valor de un gran ser humano y esa voz que Dios te dio que se parece tanto a la de mi amigo Alberto Aguilera. Muchas felicidades te desea tu amiga que te quiere mucho y te admira y te respeta. Hola Juan Pedro, muchísimas felicidades hoy en tu día. Amigo, te considero mi segundo tío, porque cantas idéntico a él. Quiero dar gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haberte conocido. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por esos bonitos detalles que tienes aquí con la gente de Parácuaro, que ya es tu familia. Y muchísimas gracias, muchísimas felicidades y ojalá cumplas muchísimos años más y que nuestra amistad dure siempre. Te deseo de corazón mucho éxito. Sé que lo vas a lograr. Sé que tienes todo, 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 todos los elementos para conseguirlo. Muchas felicidades y mucho éxito. Hola Juan Pedro, antes que nada muchas felicidades por tu cumpleaños. Espero te la pases genial. Que sea un día muy, muy bonito acompañado de tu familia. Sabes que te queremos mucho, te estimamos y te deseo lo mejor del mundo. Y quiero decirte que como persona eres genial, eres auténtico. Me gusta mucho la manera de ser como es usted. Tiene una familia muy bonita y le deseo un cumpleaños espectacular. Y ojalá que un día venga y lo festejamos juntos aquí. Pensaba que era bien lojón. No me estás grabando. ¡No es cierto! En este día quiero aprovechar para felicitar a mi amigo Juan Pedro Cruz por su cumpleaños, deseándole lo mejor en este y todos los años venideros. Sabemos de la amabilidad, del carisma que tiene y de verdad estamos muy agradecidos con su amistad y deseamos todo lo mejor porque creo que se lo merece. Es una persona que con su humildad y su disposición se ha ganado el corazón de mucha gente y entre ella la de los fans de Juan Gabriel. Y por eso queremos felicitarle y desearle muchos, muchos años como este. ¡Felicidades Juan Pedro Cruz! Quiero felicitar muy efusivamente a un gran ser humano, a una gran persona que con tan poco tiempo de haberlo conocido, nos ha maravillado, nos sentimos muy contentos de ser su amigo y también mi respeto y admiración para esta gran persona. ¡Felicidades! ¡Felicidades Juan Pedro! Ojalá que sigas cumpliendo muchos años y desde luego siempre de bienestar al lado de tus seres queridos. Te queremos mucho aquí desde Parácuaro, Michoacán.